Estamos ahora grabando la segunda parte de... ¿Cómo era el primer video el nombre? ¿Cómo era? ¿Tours por Jauca hacia la playa no era? Sí, pero por fallos técnicos de... ¿Del triciclo? ¿Del triciclo? Y de una llamada telefónica, pues estamos en vivo. ¿Y tú estás en la segunda parte? ¿Qué? Entonces, ahora vamos a hacer un video y vamos a grabar un video. Se va a estar a cargar 2.40 euros. Porque ahora es regresando. Y luego, ahorita por la tarde, vamos a grabar un video. Cuando deje de llover para el pueblo, vamos a ir a la cancha de San Miguel. Y a la pista. A la pista. ¿Cuántas vueltas le vas a ir? Tres. Porque esa pista... Es más dos porque esa pista... Es bien larga. Y ahora grabamos un video ahí. ¿Qué fue ayer? Ayer. A la pista, ¿la? Sí. Y ya ustedes saben de qué grande es esa pista. Mira qué lindo es esta parte por aquí ustedes. Camino a la playa. En el patio trasero de nosotros. La playita estaba allá al lado, ¿lo vieron? Esto es lo bueno vivir en el campo. Hay río, hay playa. ¿Qué más? Hay huelles. Hay frutas. Hay muchos huelles. Hay muchos huelles. Hay que tener mi gente. Todo eso lleno de huelles, huelles. Este cano de huellas. Eso están millones y millones de huelles. Porque ya pasó la temporada para el evento. Ahora tú vas a ver todo chiquito y un montón. Ahora lo dejan coger como hasta... Como hasta... Como hasta el 15 de julio. Pero coge, coge, coge el cajo. ¡El cajo, mami! Yo me recuerdo una vez que yo, que papi había puesto unas trampas en el patio para coger huelles. Entonces, a la... Eso era como por la media tarde. Entonces, cuando ya era de tal... Por la tarde. Eso fue por la tarde. Cuando ya era... Que ya se iba a acabar la tarde. Yo le dije a papi, papi, vamos a ir por las trampas a ver si atraparon uno, o sea, un huell. Para ese tiempo... Ahora usamos mango y todo eso. Y ahora los cogemos directamente. Pero antes usábamos sirop y todo eso. Sirop para echarle a las trampas, porque ellos huelen el azúcar. Y también le echábamos mango un poquito. Mango, un poquito de mango para la parte para que yo... Ahora los cogemos directamente. Le dimos una y... Para el bufete. Entonces, yo le dije... Que vayamos a verificar las de esto. Las trampas. Entonces... Él dijo que no, vamos por la noche y bla, 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 y yo no sé qué. Y bla, 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 y yo no sé qué más. Entonces... Entonces, cuando ya era de noche, por fin, mami ha hecho caso. Cuando yo le dije, ya, va, 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 va. Y pudimos haber disfrutado una planta, una... Una planta. Una... Una trampa. Y... ¿Adiven en qué? ¿Qué? Que si... Que si papi y yo hubiéramos dicho... Hido en el momento justo que yo le había dicho que... Que fuéramos. Que fuéramos. Hubiéramos cogido un huel de así de grande. Ah, el de los bien grandes, de que se murió la... Sí. ¿Fue qué se dice? ¿Có fue? Tuvo mucho tiempo, ¿verdad? Y ese señor, por no hacerme caso, fíjalo de lo que se pedió. Un huel bien grande, ¿verdad? Un huel bien grande, bien grande. Eso fue hace mucho. Eso fue hace como dos años atrás. Y cuando fuimos a ver, ya se había secado. Se quedó porque se quedó mucho dentro. A lo menos creo que recuperamos dos o tres. Sí. Se quedó mucho tiempo dentro de la... De la... De la... De la cueva esa, de la trampa. Y como yo era... Había mucho sol. Ah, sí. Tuvo como dos días creo que fueron y se murió. Que se cogió bien grande. ¿Y por aquí antes veníamos a...? Por aquí es donde se coge mucho. Esto le dice en los cines. Cuando vienen las famosas corridas, como esta que pasó la semana pasada. Todo eso le dicen en los cines porque tú estás lleno de cines. Es una casa abandonada. Y ellos se trepan por todos los cines. Literalmente tú oyes... La estrategia de venir al cine... Al cine... A los cines... Es que tú te tienes que quedar bien calladito. Y ir caminando así. Para ver si puedes... Mira, uno es bien grande ahí. Tiene que quedarnos... Hay un montón por ahí. A ver si tú lo puedes escuchar. A ver si tú lo puedes escuchar uno. Y que hay que alejado. Cualquier no sale. Sale a la carretera. Y tú... Y a ver si lo coge. Así que no vuelve a suerte. Exacto. Y aquí cuando vienen las corridas se llenan esos bien grandes. Y un montón de gente. Se llena gente. Con sus hijos, con sus hijas, con sus familias. Hay muchos caballos. Hay una... Una... Un caballo. La yegua y su potrito. Y una caballito. Es un potrito. Y es un poli. Algo así se dice. Y un potro. Algo así se dice. Un poli. Y algo así se dice. Sigue grabando por ahí, mi amor. Para que los amigos vean más cositas de nuestro diario. Y el otro caballo, no sé qué lindo es ese. Blanco. Blanco. Ay, le quedó una vaca. Se le dice pinto es lo que le dicen. Ahí se le va a poner. Tú sabes cómo... Ustedes saben... Familias y fam... Familias. Familias. Y como le dicen mi papá, mi gente. A mi papá le dicen Tito Roto. Entonces, a él le dicen el caballo de ella. El caballo de hierro. Pero es al revés. Es el hierro del caballo. Es el hierro del caballo. ¿Qué pasa, mi amor? Y eso que es mi hija. Mira qué lindo el caballo pintó. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Ah, tú usas un caballo. Gracias. Es que lo dijo en la oración. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice jauca silabral? ¿Qué? Ah, pero no lo saben. ¿Qué? No entendí. ¿Jauca silabral? ¿Jauca silabral? ¿Qué? ¿Qué dice jauca silabral? Si la saben, comenten en los comentarios para ayudarme. Yo no sabía eso. ¿Uca? ¿Jauca silabral? ¿Jauca? No sabe, no sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? Se dice jauca silabral. Se dice jauca silabral. Ah, no. ¿Qué monja eres? Salía él. ¿Saliste, amiguita? Salía él. Entonces, llevamos por ocho minutos con cuarenta y uno. Ya, Nuno Tomás, ya hace un video de diez minutos para que tenga cien mil likes, para que puedan monetizar cien mil dólares americanos. Tengo que darle like. No vivimos en América. Eso está por allá, por todo. A los amigos de México, a los amigos de Chile, a los amigos de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, de Ecuador, de Gracia, de Brasil. Tenemos muchos de Colombia, Antioquia. ¿En Tokio? Antioquia. O sea, ¿dónde era Pablo Escobar Gaviria? Está obsesionada con Pablo Escobar. Yo siempre, yo... Que pronto va a ser un video para Colombia, directo a Pablo. Ay, sí, pues, si hay alguien que nos sigue en Las Vegas, pues, prontito vamos a ir a Las Vegas. Prontito vamos. Y prontito vamos a Londres. Colombia también, vamos a Colombia también, directo. Y a Londres e Inglaterra, ¿verdad? Y a Londres e Inglaterra. Sí. Y a ver a Messi, a Argentina. Sí. Sí, Argentina. Pues, entonces, nos tenemos que llevar a Gaby, porque es su sueño. A donde ella quiere viajar es a Argentina. Gaby. Gabriela. ¿La esposa Luisito? No. ¿Qué? Gabriela Mateo. Gabriela Mateo. ¿Qué es Gabriela Mateo? Guaycochea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gabi. Gabi. No es Gabi, ni Gabriela. Saludito. Gabriela. Gabriela. Guaycochea, algo así se dice. Guaycochea. Guaycochea. Sí, mi cosita. Hogar, dulce hogar. Guaycochea. 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 Gracias por vernos en el video. Ahora. En el video. Sí. Y aquí nos lavamos las patas. Mire que para acá llovió. Y el patio está en agua. Le pide. Para grabarlo para Colombia ahorita. Ah, ok. Pues, si te ha gustado el video, pues no olvides de darle like y suscribirte. Y darle a compartir para que más personas vean. Puede ser a tu amigo, a tu amiga, a tu papá, a tu gatita, a tu gatito, a tu perrito, a tu perrita. A tu loro, a tu lora, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana. Y, pues, ahora vamos a proceder a... Ah, esto no va en el video, esto va en el postre. Pues, a limpiar el triciclo. Mira, no lo hago así con una agüita. Para que no esté sucio. Después yo me lavo las manos y me tomo una agüita. Bueno, si les ha gustado el video, pues hagan todo lo que yo les dije así. Así que, bye.